Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo vídeo les voy a hablar sobre el nuevo evento que está en rumbo Primero que nada la fecha es desde el 1 de abril hasta el 3 de abril, antes del reset obviamente Es del nivel 101 en adelante y tiene diferentes premios Tiene los 3 outfits que vamos a tener que elegir entre el del Pimbin, Jetty o Slime Y además una misión oculta que nos van a dar una silla para que todos puedan sacarla y no tener mayor problema Se los voy a explicar, nosotros como lo hacemos, apretamos acá la estrella, vamos abajo a donde dice abril full nos va a salir Cassandra En el cual ella nos va a explicar de que se trata el evento que nosotros vamos a tener que encontrar a Pimbin 1, 2 y 3 ¿En qué consiste esto? Primero que nada vamos a dar una pequeña explicación Tanto en Genesis como en Leafre o en Vanish Journey, es decir el mapa de nivel 200, hay 3 Pimbin Y en esos 3 Pimbin nosotros vamos a tener que hablar con cada uno de ellos Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si bien cada uno de ellos nos va a pedir ciertos ingredientes o nos va a dar una pista que nosotros vamos a tener que elegir Yo les voy a dejar todas las pistas explicadas en este video, después que les haya explicado primero que nada como se hace Para que ustedes puedan elegir cual les tocó sin ningún problema Y siempre y siempre chicos, anoten que cosas les pidió ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que descubrir cual de estos Pimbin es cada uno Es decir, ¿Quién es el Yeti? ¿Quién es el Slime? ¿Y quién es el Pimbin? De acuerdo a lo que ustedes le pidieron Es decir, si por ejemplo a mí me piden una manzana Yo voy a buscar en la guía que se los voy a dejar cada una de escrita Y voy a ver, ¡Ah! Este era un Pimbin Entonces nos acordamos ya, el primero fue Pimbin, el segundo Slime y el tercero es Yeti Para poder hacer la secuencia Así que, ¡Vamos allá! Se los voy a explicar Entonces, tal como les dije, primero que nada les vamos a explicar las pistas Es decir, la pista número 1 Vamos a dividir entre emisión, la respuesta, la ubicación y qué identidad es Es decir, si nos pide manzana, obviamente se hace en Genesis en la tienda de pociones La podemos comprar ¿Y qué vendría siendo este? El Slime Acuérdense de eso Si nos pide el Swingwear White a Flower Si nos dice eso, nos va a pedir el Neki Swingcap Que significa el Moonlung Que acá en el mapa que yo lo tengo acá ubicado Que son las serpientes que tienen como ese sombrero de flores Esa es la identidad de Pimbin Siempre se tienen que fijar en el comentario que les va a dar Yo les dejo toda la frase Ahí, ustedes puedan distinguir Si les pide la cinta de los cerditos Ustedes antes llegarán a Utilios Les van a salir los cerditos con cinta Lo derrotan y ahí van a encontrar Ese es Slime Si les pide Comic Meat Ahí tienen que ir a Genesis En la tienda les venden ese trozo de carne Y ese sería Pimbin Si a ustedes les pide el Ice Ground Ese es los dinosaurios de hielo Que están en Sleepy Goat Que acá les indique el mapa Y solamente sería el Cetra Y sería el Yeti Si yendo con las misiones Si a ustedes les pide algún Cotton Son los ositos que salen en Ludi En el primer mapa cuando uno baja Que al derrotarnos te bota como este algodón Y eso sería un Pimbin Si te pide, si se quiere hidratar Ustedes te compran en la tienda de Orbeez El agua pura Y sería el Slime Si a ustedes les pide algo de Grandpa Clock Es el Buffon Que está en Ludi Yendo a Papulatus el segundo mapa a la izquierda Que sería el Slime Si a ustedes les pide Que un material verde Sería en Eginia Subiendo Que acá les indique el mapa Que serían los Slime Si a ustedes les pide algo Ya sea de Roll Roll O Propel Que sería la hélice Del helicóptero Que está en el piso 35 chicos Y sería Pimbin Aquí les dejé indicado Si a ustedes por ejemplo Les pide algo de Pepe Serían los Pescados Que en el Nat Antes de llegar a la torre Ahí están Y ustedes los pueden derrotar Y sería el Yeti Si a ustedes les pide algo Que se quiera refrescar Como Cold Snack Que sería el helado También lo pueden encontrar Tantos a los que tienen androides Con tienda O en el Nat Ahí lo venden Si a ustedes les pide Una espada de juguete Ustedes tienen que ver Que en los mapas Al extremo Del primer piso En Ludi Están los Trojan Y al derrotarlos Te los da Y ese sería el Yeti Si a ustedes Les pide un instrumento Un juguete Musical Son los tambores De los conejos Que está en el piso 66 A la izquierda De la torre Y sería Pinbin Si a ustedes les pide El Snorkel Que sería el Pingüin Snorkel Que es bajando dos mapas Por la torre Antes de llegar a agua Que sería el Yeti Así que chicos Eso sería entre las pistas Ahora les explico Cómo es hacerlo Entonces Una vez que ya entendimos Que cada uno de estos Nos va a pedir unas pistas Y nosotros tenemos que recordar Qué identidad es Vamos a comenzar Con el primer Pingüin Le decimos Hello Él nos empieza a hablar Y aquí nos va a decir la pista Entonces nosotros tenemos Que estar atentos Me dijo Red Raven Entonces es la cinta Del Cerdito Entonces ya Entonces como yo les dije Que era antes de llegar A Nautilio Entonces Nautilio está acá El mapa ese antes de llegar Sería este Como yo tengo el Teleport Rock Y lo derroto Acá tenemos la cinta Y voy a la ciudad En este caso Yo estoy haciendo en Genesis Acuérdense No olvidarse De qué Pingüin Le están hablando Yo le estoy hablando A este al triángulo Que tiene como sombrero Y se la entregó Ya Con esto ya estamos listos Ahora vamos a ir con el segundo ¿Se acuerdan que les dije Que recordemos? Por ejemplo Este como me pidió La cinta roja Es el Slime Entonces el primero Sería Slime Ahora vamos al segundo Doll Puppet Entonces si este me pide eso Cotton Entonces recordando Que yo les dije Que si nos pedí algo Ya sea De Cotton Etc Etc Y vamos al primer piso Del Udi Y derrotamos los osos Y aquí recogemos esta Y vamos de nuevo A Genesis Se lo entregamos Y recuerdan que les dije Que si Nos pedían Cotton Es el Pingüin Entonces tenemos Que el primero Fue Slime Y el segundo Pingüin Vamos al tercero Que está acá Que nos va a pedir Pepe Este es del Pingüino Recuerdan que lo vimos Entonces como ya sabemos Del Pepe Que estaría En el Nat ¿Verdad? Vamos acá Acuérdense que pueden usar El Teleport Rock Como comenzamos recién En Te lo están dando En En Regalo diario Los que no sepan Que al matar 300 monstruos Ves aquí Daily Gif Y te dan el Teleport ¿Ves? Como día Uno Del mes Entonces lo pueden utilizar Y aquí están los Pingüinos Recogemos el Pingüino Ese Pescado Y nos regresamos Pueden usar La guía de Maple Para transportarse Como quieran Y entregamos Y listo ¿Ven? Y de los que pidían El Pingüino ¿Te acuerdas Que era el Yeti? Entonces tenemos Nuestra combinación Sería Slime Ping Bean Y Yeti Entonces conversamos acá Hablamos en la estrella April Fool Y nos va a salir Y nos va a salir Cassandra Hablamos de nuevo Y ahora nos va a decir Que tenemos que ver La identidad Entonces ¿Se acuerdan? El primero En mi caso Sería Slime El segundo El segundo fue Ping Bean Y el tercero fue El Yeti Y ahora aprieto Next Y aquí salió ¿Ves? Que nos estaban haciendo Una broma Entre ellos Etcétera Y pudimos completarla Y nos dan El regalo Por eso a ustedes Les puede salir distinta A mi en el orden Por eso es interesante Eso De que estén atentos Ya Ahora Nosotros hablamos De nuevo con ella Y nos sale El premio Acá tenemos el premio Aceptamos Y lo tenemos acá Se puede pasar Por el baúl Por si acaso Yo le doy doble click Y me está para canjear Puedo ser el set De Ping Bean El Yeti O el Slime Yo voy a pedir El de Ping Bean Ahora ¿Qué hago? ¿Utilizo el El set de Ping Bean? O en este caso Ustedes utilizan El que Ustedes tenían Una vez nosotros Equipados Con la ropa de Ping Bean Vamos a hablar Con cada uno De ellos Hablamos con él Nos sale un diálogo Recuerden que les tiene Que salir el diálogo Y con los tres Ya hicimos el primero Hablamos con el segundo Aquí estamos sacando La misión secreta Y por último Vamos a hablar Con el tercero Una vez terminados De esto El diálogo Nosotros apretamos Quick Move Dimensión Mirror Evento La sala de evento Aquí Event Hall Apretan Y se vienen acá Si dirigen con Cassandra Apretan la última opción Hablan aquí Tal Y ahí le habla a Cassandra Y le aprieta Que tiene un presente Para nosotros darnos Ahí Hablan de nuevo Con ella Y ahí te da el regalo ¿Ves? Y tú dices Es una vez Por mundo Usted aprieta Next Y ahí te lo da Se puede pasar igual Por el baúl Entonces Y le damos doble clic Y aquí pueden ver Que me voy a sentar En la famosa silla Y así sería chicos Para los que coleccionan sillas Aquí tienen la silla del evento Muchas gracias a Juan Que estábamos haciendo stream Y nos adelantó en la misión Ya que nosotros estábamos subiendo el ping bin Así que Espero que les sirva el video Recuerden cualquier duda o consulta Escriben en los comentarios O se pasan a ver los streamers Que estamos haciendo Una hora o dos horas Después del reset A veces llegamos un poco más tarde Así que Nada chicos Espero que les gusten los regalos Que lo utilicen Y es gratis Así que aprovechenlo Nos vemos Y nos vemos En el próximo video Saludos gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!